Bienvenidos otra vez a la oficina de mi casa. Hoy celebraremos oración matutina para el tercer domingo de Pascua. Como siempre, si tienes un libro de oración común, puedes seguirla. La oficina diaria de matutina comienza en página 42. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Es verdad, el Señor ha resucitado. Vengan y adorémosle. Aleluya. El Pasha Nostrum, Cristo Nuestro Pascua, está en página 46. Aleluya. Cristo Nuestro Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, la levedura de malicia de Madá, sino con el pan ácimo de sinceridad y verdad. Aleluya. Cristo, siendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considerése muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Cristo ha sido resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. El Salmo 148 está en Página 69-6. Gracias. Aleluya. Aleluya, alaban al Señor desde los cielos. Alabánle en las alturas. Alabánle todos sus ángeles. Alabánle todo su este. Alabánle sol y luna. Alabánle todos las estrellas lucientes. Alabanle cielos de los cielos, alabanle aguas que están sobre los cielos Alaban el nombre del Señor, porque él mandó y fueron criados Los afirmó eternamente y para siempre, les dio una ley que no pasará Alaban al Señor desde la tierra, monstruos, marinos y todos los abismos Fuego y granizo, nieve y bruma, viento y tempestoso que ejecuta su voluntad Montes y todas las colinas, árboles, frutales y todos los cedros Bestias silvestres y todo ganado, reptiles y aves aladas Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y jefes del mundo Mosis y donceas, viejos y jóvenes juntos Alaban el nombre del Señor, porque sólo su nombre es excelso Su gloria sobre la tierra y los cielos Alzado el encuerno de su pueblo Y alabanza para todos sus fieles Los hijos de Israel, el pueblo se quernó a él Aleluya Salmo 149 está en Página 697 Aleluya Aleluya Cantan al Señor cántico nuevo Su alabanza en la congregación de los fieles Alegrese Israel en su Hacedor Gócense los hijos de Sion en su Rey Alaban su nombre con danzas Con tambor y arpa cántale alabanza Porque el Señor se complece en su pueblo Y adona con victoria a los humildes Recocijense los fieles en su triunfo Y alegrense sobre sus camas Estén las alabanzas de Dios en sus labios Y la espada de dos filos en su mano Para tomar venganza de las naciones Y castigar a los pueblos O para atar a sus reyes con gríos Y sus nobles con eslabones de hierro Para ejecutar en ellos la sentencia decretada Esta es gloria para todos tus fieles Aleluya Y finalmente Salmo 150 En página 698 Aleluya Alaban en Otra vez Aleluya Alaban a Dios en su santo templo Alabanle en la bóveda de su poder Alabanle por sus proezas Alabanle por su inmensa grandeza Alabanle con el brámido del corno Alabanle con lira y arpa Alabanle con tambores y danzas Alabanle con cuerdas y caramillo Alabanle con címbalos resonantes Alabanle con címbalos clamorosos Todo lo que respiras Alabanle al Señor Aleluya Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eran en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Desculpame La primera lectura de hoy Es Éxodo Capítulo Diez Dieciocho Versículos uno Hasta doce Lectura del libro de Éxodo Hetero Sacerdote de Madian Y suegro de Moisés Se enteró de todo lo que Dios Había hecho en favor de Moisés y de Israel Su pueblo Y como lo había sacado de Egipto Hetero El suegro de Moisés Había acogido a Séfora Esposa de Moisés Después de que Moisés La había despedido Y con ella sus dos hijos Uno de esos hijos Se llamaba Guersón Pues su padre dijo He estado peregrino en tierra extraña Y el otro se llamaba Eliezer Porque dijo El Dios de mi padre vino en mi ayuda Y me libró de la espada de Faraón Hetero Pues El suegro de Moisés Le trajo sus hijos y su esposa Mientras acampaba en el desierto Junto al monte de Dios Mandó decir a Moisés Yo Hetero Suegro tuyo Vengo a ti con tu esposa Y tus dos hijos Moisés salió al encuentro De su suegro Le hizo una profunda reverencia Y lo besó Se preguntaron Uno al otro Acerca de su salud Y entraron En la tienda Moisés Le contó a su suegro Todo lo que el Señor Había hecho a Faraón Y a los egipcios Para bien de Israel Todas las dificultades Que encontraron en el camino Y como el Señor Los había librado Hetero se alegró Mucho al oír Todos los beneficios Que el Señor Había hecho a Israel Cuando los sacó Del poder de los egipcios Y dijo Bendito sea el Señor Que los ha liberado A ustedes De los egipcios Y de Faraón Cuando oprimirán A su pueblo Ahora reconozco Que el Señor Es el más grande De los dioses Hetero Suegro de Moisés Ofreció un sacrificio Y presentó A Dios Su ofrendas Vinieron entonces A Raón Y todos los jefes De Israel Para compartir Una comida Con el suegro de Moisés En la presencia De Dios Palabra del Señor Disculpe Cántico 9 El cántico de Zacarías Está en páginas 55 Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado El redimido A su pueblo Suscitándonos Un poderoso Salvador En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Este antiguo Por boca De sus santos Profetas Es el Salvador Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos Odían Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Y el Juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para considerarnos Que Libres de temor Arrancándose De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos Nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La segunda lectura Es La primera Epístola de Juan Capítulo 2 Versas 7 Hasta 17 Lectura De la primera Epístola de Juan Hijos queridos No les escribo Un mandamiento Nuevo Sino el mandamiento Antiguo El que ustedes Tenían desde el comienzo Este mandamiento Antiguo Es la palabra Misma que han oído Y sin embargo Se lo doy Como un mandamiento Nuevo Que se hace realidad Tanto en ustedes Como en Jesucristo Ya se van Dispidando Las tinieblas Y brilla La luz Verdadera Si alguien Piensa Que está En la luz Mientras Odia A su hermano Está Aún En las tinieblas El que ama A su hermano Permanece En la luz Y no hay En él Causas De tropiezo En cambio Esto les Esto les escribió Jóvenes Ustedes Han vencido Al maligno Les he escrito Hijitos Porque ya conocen Al padre Les he escrito Padres Porque conocen Al que es Desde el principio Les he escrito Jóvenes Porque son Fuertes La palabra De Dios Permanece En ustedes Y ya Han vencido Al maligno No amen Al mundo Ni lo que hay En el mundo Si alguno Ama el mundo El amor Del padre No está En él Pues De toda La corriente Del mundo La codicia Del hombre Carnal Los ojos Siempre Ávidos Y la Arrogancia Del éxito Nada viene Del padre Sino Del mundo Pasa El mundo Con todas Sus codicias Pero El que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Palabra Del Señor Cántico Catorce El Tenía En página 58 A ti Como Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos A ti Eterno Padre Te venera Toda la Tierra Los ángeles Todos Los cielos Y todas Los potestades Te honran Los cuerebines Y serafines Te cantan Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria A ti Te ensalza El glorioso Coro De los apóstoles La multitud Admirable De los profetas La brillante Muchedumbre De los mártires A ti Te glorifica La santa iglesia Por todo el orbe A ti Padre De majestad Imensa A tu Adorable Veradero Y único Hijo También El Espíritu Santo El paráclito Tú eres El rey De la gloria Oh Cristo Tú eres El rey Único Del padre Tú Al hacerte Hombre Para salvarnos No Desdeñaste El seno De la virgen Te quebrantando Al agujón De la muerte Abriste A los creyentes El reino Del cielo Tú Estás Sentado A la derecha Del padre Creemos Que un día Has de venir Como juez Te rogamos Pues que Vengas En ayuda De tus siervos A quienes Redimiste Con tu preciosa Sangre Haz que En la gloria Eterna Nos contemos Entre tus santos El evangelio De hoy Es San Marcos Dieciséis Versículos Nueve Hasta Veinte El santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Jesús Pues Resucitó En la madrugada Del primer día De la semana Se apareció Primero A María Magdalena De la que Había echado Siete demonios Ella fue A anunciárselo A los que Habían sido Compañeros De Jesús Y que Estaban Tristes Y lo Lloraban Pero Pero al Oírle Decir Que vivía Y que No Lo Había Visto No Le Creyeron Después Jesús Se apareció Bajo Otro Aspecto A dos De ellos Que Se dirigían A su Pueblito Volvieron A contárselo A los Demás Pero Tampoco Les Creyeron Por último Se apareció A los Once Disípulos Mientras Comían Y los Rependió Por su Falta De fe Y por Su Reza Para Creer A los Que Lo Habían Visto Resucitado Y les Dijo Vayan Por Todo El Mundo Y Anuncien La Buena Nueva A toda La Creación El Que Crea Y Se Bautice Se Salvará El Que Se Niegue A Creer Será Condenado Estas Señales Acompañarán A los Que Creen En Mi Nombre Echarán Demonios Y Hablarán Nuevas Lenguas Tomaron Con Sus Manos Serpientes Si Se Beben Algún Veneno Les Hará Daño Impondrán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Quedarán Sanos Después De Hablarles El Señor Jesús Fue Llevado Al Cielo Y Se Sentó A La Derecha De Dios Ellos Por Su Parte Salieron A Predicar En Todos Los Lugares El Señor Actuaba Con Ellos Y Confirmaba El Mensaje Con Los Milagros Que Los Acompañaban El Evangelio Del Señor El Evangelio De San Marcos Es Mi Evangelio Favorito Y No Solo Porque Es El Más Corto Me Me Gusta La Urgencia De La Escritura Y Cómo Llega El Punto Ayer Fue La Fiesta De San Marcos Los Eruditos Bíblicos Consideran Que San Marcos Es El Evangelio Más Antiguo Es El Primero Los Evangelios De San Mateo Y San Lucas Usan Secciones De San Marcos Tengo Un libro Titulado Paralelos Del Evangelio En El Que Los Textos A San Marcos San Mateo Y San Lucas Están Impresos En Columnas Y Se Puede Ver Donde Son Similares El Evangelio De San Marcos Es Diferente De San Mateo Y San Lucas Ya Que No Tiene Historia Sobre El Nacimiento De Jesús Ni Mención De José De Hecho Jesús Es Llamado El Hijo De María Pero Lo Que Realmente Hace Que El Evangelio De San Marcos Sea Diferente Es Que Tiene Tres Finales Todos Los Eruditos Están De Acuerdo En Que El Evangelio De San Marcos Termina En El Capítulo Dieciséis Versículo Ocho Las Mujeres Salieron Corriendo Del Sepulcro Estaban Asustadas Y Asombradas Y No Dijeron Nada A Nadie Por El Miedo Que Tenían Nuestra Lectura Del Evangelio De Hoy Es Lo Que Llamamos El Largo Final Para San Marcos Muchos Eruditos Duran De Que Fue Escrito Por El Autor De San Marcos Ya Que No Aparece En Las Primeras Versiones Del Evangelio Puede Haber Sido Añadido En Algún Momento En El Siglo Quinto Supongo Que La Gente Encontró El Final Original Insatisfactorio Y Este Final Más Largo Tiene Más De Lo Que Estamos Acostumbrados Cosas Que Hemos Leído En Las Otras Historias De Resurrección De Los Evangelios El Final Largo Tiene A Jesús Apareciendo A María Magdalena Pero Cuando Ella Le Dice A Los Demás No Le Creen Entonces Jesús Aparece A Dos Hombres Caminando Por El Campo Pero Cuando Les Dicen Los Demás Que No Les Creen Finalmente Jesús Aparece A Los Once Mientras Estaban Sentados A La Mesa Y Los Regaña Por Su Falta De Fe Y Terquedad Ya Que No Creían Lo Que Se Les Dijo El Pasaje Del Evangelio Utilizado Para La Eucaristía Hoy Es De San Lucas Y Es La Historia De Los Dos Hombres Que Caminan Por El Campo En Lugar De Continuar Con Una Lectura Académica Sobre San Marcos Quiero Hablar De Esta Historia Porque Es Mi Favorito De Historias De Resurrección Diferentes Personas Afrontar El Proceso De Duelo En Maneras Diferentes Si Miramos Como Los Disípulos Trataron Con Su Pena Sobre La Crucifixión De Jesús Vemos Que Unos Te Escaparon Los Otros Entraron En Ocultamiento Juntos En Aposento Alto Y En La Historia Tenemos Hoy De Evangelio De San Lucas Tenemos Dos Personas Que Trataron Con Su Pena Andando Y Hablando El Texto No Nos Dice Por Que Cleofás Y Su Amigo Estaban Caminando En Maos La Ciudad Siete Millas De Distancia De Jerusalén Quizá Fueron De Emmaos Y Fueron A Regresar Después De Celebrar Pascua En Jerusalén Con Jesús Y Luego Experimentando Todos Los Terribles Acontecimientos Del Jueves Y El Viernes Tal Vez Se Trataba De Su Dolor Por Partir A Casa Y Sumergirse En Su Trabajo O Tal Vez Se Dirigían Hacia Emmaos Debido A Que Solo Quería Conseguir Lejos De Jerusalén Y Todos Los Terribles Recuerdos Allí Por El Momento Que Como Seres Humanos Necesitamos Más Cuando Estamos Sufriendo Y Confundido Necesitamos Necesitamos Reconfortante Necesitamos Claridad Y Necesitamos A Jesús Bueno Como Estos Dos Fueron Despertando A Lo Largo Y Hablando Y Tratando De Hacer Frente A Su Dolor Y Confusión Un Desconocido De Acercó Y Se Unió A Ellos Mientras Caminaban Escucharlos Hablar Un Rato Y Entonces Finalmente Les Preguntó Que Estaban Hablando Ellos Lo Miran Con Asombro Y Dijeron Es Que Debe Ser Único Visitante En Jerusalén Quien No Sabe Que Pasó En Los Últimos Días Es Dijeron Al Extraño Todo Acerca De Jesús Y Lo Que Había Sucedido También Le Dijeron De Los Confusos Informes Que Habían Escuchado Esa Mañana Y El Extraño Dijo Ustedes Son Tan Torpe Tan Rehacía Al Confiar En Todo Lo Que Los Profetas Han Dicho No Era El Ungido Destinado A Somotarse A Estas Cosas Y Entrar En Su Gloria Entonces Comenzó Con Moisés Y Las Profetas Y Explicó Cada Pasaje De Las Escrituras Que Se Refiere Al Mesías A Jesús Entonces Cleofás Y Su Amigo Recibieron La Claridad Que Necesitan En Ese Momento Y Estoy Seguro De Que Aprender Y Atender Como Los Terribles Sucesos De La Semana Pasada Habían Sido Parte Del Plan De Dios Les Proporcionan Algo De Consuelo También Recibieron La Claridad Que Tanto Necesitaban A Través De Este Extraño Aspectos Profundos De La Escritura Y La Profecía Recibieron La Comodidad De La Manera Cariñosa Que Explicó Cosas Y Su Caminar Probablemente Fue Mucho Más Rápido De Los Que Esperaban Porque Creo Que Estaban Muy Absortos En Esta Conversación Cuando Finalmente Llegaron A Emmaus Su Nuevo Amigo Ibarra Continuar Pero Lo Convencieron Quedarme Con Ellos Por La Noche En Realidad Ellos Vinieron Cerca Rogando Que Se Quede Pero Probablemente No Tenían Que Tratar De Convencer O De Quedarse Continuaron Su Conversación Pueden Continuar Esa Increíble Lección Sobre Las Escrituras Hasta Que Era Hora De Cenar Entonces Cuando Todos Se Sentaron A La Mesa Para Comer Su Nuevo Amigo Recogió El Pan Dijo Que Una Bendición Partió El Pan Y Comenzó A Pasar A Ellos En Ese Momento Se Les Abrieron Los Ojos Y Le Reconocieron Su Nuevo Amigo En Realidad Era Su Viejo Amigo Su Señor Su Líder Y Tan Pronto Como El Reconocieron Pero Pero Él Desapareció Por Lo Tanto Cleofas Y Su Amigo Recibió Todo Lo Que Necesitaban Ese Día Ellos Recibieron La Claridad Necesaria Para Aclarar Su Confusión Han Recibido El Consuelo Que Necesitaba De La Compañía De La Que Creía Que Era Un Extraño Y También Se Recibieron Lo Que Más Necesitaban Jesús Esta Historia Contiene Elementos Que Todavía Nos Hablan Todos Estos Siglos Más Tarde Dolor No Es Nuevo Para Todos Nosotros Es Una Emoción Que Todos Hemos Experimentado Y Pere Alguien Querido Para Nosotros No Es Una Experiencia Extraña A Nadie Tampoco Estar Confundido O Tiene Duras No Es Nada Nuevo Para La Mayor De Nosotros Tampoco Todos Tenemos Esos Momentos Cuando Necesitamos Comodidad Cuando Necesitamos Claridad Cuando Necesitamos A Jesús ¿Cuántos De Ustedes Han Experimentado Esas Necesidades Y Con Qué Frecuencia Cuando Estaban Necesitados De Comodidad O Claridad Alguien Venga Un Amado Un Amigo Incluso Un Desconocido Quien Habló Una Palabra De Consuelo Quien Puede Han Explicado Algo Clarificar La Situación Para Ti Nadie Aquí Alguna Vez Ha Tenido Alguien Venga En El Momento Justo Cuando Estabas Triste O Llorando O Confundido A Darte Exactamente Lo Que Necesitabas Precisamente En Esos Momentos Cuando Alguien Dice Justo Lo Que Necesita Saber Es Jesús Se Aparece A Nosotros Que Jesús Está Con Nosotros En Esa Persona Solo Necesitamos Abrir Nuestros Ojos Para Verlo Esto También Sucede Cuando No Está De Luto Pero Tal Vez Usted Está Experimentado Confusión En Tu Vida Tal Vez Simplemente No Sabes Que Vas A Hacer Y Jesús Aparecerá En Alguien Que Sabe Quien Dice Lo Correcto Y Dale Esa Claridad Para Tomar La Decisión Correcta Creo Que Todos Somos Capaces De Tener Esa Experiencia Todos Nosotros Podemos Tener Experiencia En Maos Cuando Jesús Camina Con Nosotros Y Nosotros No La Reconocemos Jesús Puede Aparecer A Todos Nosotros A Través De Las Personas La Conocemos O Incluso De Extraños Y Nos Proporcionan La Comodidad Y A La Claridad Y La Dirección En La Que Necesitamos Es Posible Que No Lo Reconocen En Este Momento Pero Pero Algún Momento Nuestros Ojos Se Abren Y Seremos Capaces De Reconocerlo Y Una Vez Que Lo Hacemos Lo Reconocen Y Se Dan Cuenta De Que Jesús Está Con Nosotros Tenemos Que Hacer Exactamente Lo Que Cleofás Y Su Amigo Vaya En La Diga A Los Demás Que Jesús Está Con Nosotros Ir Y Decirles A Los Demás De La Buena Noticia De Que Jesús Proclamó Durante Este Tiempo De Lockdown Necesitamos Que Se Nos Recuerde Que Jesús Está Aquí Con Nosotros Que No Estamos Solos Todos Estamos Pasando Por Estos Juntos Jesús Nos Aparece En Diferentes Maneras Jesús Puede Aparece Mientras Habla Por El Teléfono Con Alguien Aunque Estamos Pasando Por Un Momento Difícil Jesús Está Aquí Con Nosotros Amén Continuamos Con El Crero De Los Apóstoles En Página 59 Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador De Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Y Nació De La Virgen María Pareció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Desde Ahí Ha De Venir A Buscar Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Eterna Amén El Señor Sea Con Ustedes Oremos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perderamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Deje Caer En Tentación Y Líbranos De Todo Mal Porque Tuyo Es El Reino Tuyo Es El Poder Y Tuy Es La Gloria Ahora Por Siempre Amén Sufragio A En Página 61 Señor Muéstranos Tu Misericordia Y Concédenos Tu Salvación Prohibiste A Tus Ministros De Justicia Que Cante Tu Pueblo De Jubrio Establece Señor La Paz En Todo El Mundo Porque Solo En Ti Vivimos Seguros Protege Señor A Este Nación Y Guíanos Por La Senda De Justicia De Verdad Que Se Conozcan En La Tierra Tus Caminos Y Entre Los Pueblos Tu Salvación Señor Que No Se Olvide A Los Necesitados Y Se Arranque La Esperanza A Los Pobres Señor Cree En Nosotros Un Corazón Limpio Y Susténtanos Con Tu Santo Espíritu Oh Dios Tú Nos Alegras Con El Recuerdo Seminal De La Gloriosa Resurrección De Tu Hijo Nuestro Señor Concédenos Tal Bendición En Este Día Mediante Nuestra Adoración Que Ocupemos Todos Los Días De Esta Semana En Tu Favor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oh Dios Cuyo Bendito Hijo Se Dio A Conocer A Sus Discipulos En La Fracción Del Pan Abre Los Ojos De Nuestra Fe Para Que Podamos Contemplarle En Toda Su Obra Redentora Quien Viva Y Rino Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Un Solo Dios Ahora Y Por Siempre Amén Oh Dios Actor De La Paz Y Amante De La Concordia Conocerte Es Vida Eterna Y Servirte Plena Libertad Defendiendo A Estos Tus Humildes Siervos De Todos Los Asuntos De Nuestros Enemigos Para Que Confiados En Tu Protección No Temamos La Fuerza De Ningún Adversario Por El Poder De Jesucristo Nuestro Señor Amén Poderosísimo Y Benigno Dios En Este Tiempo De Coronavirus Acudimos A Ti Por Socorro Libranos Te Suplicamos Del Peligro Que Nos Rodea Da Da Fuerza Y A Cierto A Todo Lo Que Visiten A Los Enfermos Haz Próspera Los Medios Que Se Usen Para Su Curación Y Concede Que Percibiendo Cuán Fragile En Cierta Es Nuestra Vida Podamos Aplicar En Nuestros Corazones A La Sabuduría Celestial Que Conduce A La Vida Eterna Mediante Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Jesucristo Tú Extendiste Tus Brazos Amorosos Sobre El Cruel Madero De La Cruz Para Estrechar A Todos Los Seres Humanos En Tu Abrazo Salvador Revístenos Con Tu Espíritu De Tal Manera Que Extendiendo Nuestras Manos En Amor Llevemos A Quienes No Te Conocen A Reconocerte Y Amarte Por El Honor De Tu Nombre Amén Amén Invitó Sus Intersecciones Y Acciones De Gracias Hoy Rezamos Por Aquellos Que Tienen El Coronavirus Or 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 Por Todos Nosotros En Nuestros Hogares Or Or Por Para Que Nuestros Ansiedades se sienten. Oramos por aquellos en todo el mundo que están enfermos y asustados. Oramos por aquellos que no pueden trabajar ya que sus trabajos han sido suspendidos. Oramos por aquellos que están preocupados por la comida y sus casas. Oramos para que todos sean olvidados de su ansiedad y preocupaciones y oramos para que todos mueren de coronavirus. Encontré esta letenia en el sitio web de Daily Office. En un tiempo de virus, miedo, y colapso económico. Dios Todopoderoso, oramos por aquellos que han muerto del coronavirus para los enfermos y para los que tienen miedo de enfermarse. Sea el pastor de tu pueblo, Señor. Oramos. En medio de tanta incertidumbre, nos preguntamos cómo mantenemos a flote a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras empresas, y a nuestras iglesias en un momento de crisis económica. Le pedimos que nos proteja a todos. Oramos por los millones que son despedidos de trabajo y por aquellos que deben seguir trabajando porque proporcionan servicios esenciales o no pueden alimentar a sus hijos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Oramos por los socorristas, médicos, enfermas, y todo lo que trabajan en el cuidado de la salud. Oramos por todo lo que están confinados en hospitales, residencias de ancianos e instituciones y por los miembros de la familia a los que no se les permite visitar. Oramos por aquellos que son responsables de las decisiones de salud pública para que sean guiados por la ciencia y el deber, no por la ideología o la política. Eres el sanador más grande, oh Señor. Señor, ten piedad de nosotros, funcionarios públicos. Guiarlos para crear políticas apropiadas, darles sabiduría y buen juicio. Ayudarles a poner a la humanidad en el primer lugar para que la gente siga sus pautas y tenga en cuenta la seguridad de todos en todo lo que hacemos. Guarde el tiempo de la prueba y líbrenos del mal. Señor, ayúdanos a guiar a nuestros hijos y a nuestros padres a través de esta emergencia con alegría, optimismo y fe. Ayúdanos a dejar a un lado nuestros temores y a centrarnos en las necesidades de los demás. Donde podemos ser útiles, actuemos en su nombre, aunque solo desde, sea desde la distancia. Señor, danos instrumentos de la paz. Nos dirigimos a ti, oh Señor, porque no tenemos otra ayuda y sabemos que eres suficiente. Tú eres el poder mismo del amor, de la salud y de la curación, de la protección y de la misericordia. Te rogamos, pues, que vengas en la ayuda de tus siervos, Señor, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos contemos entre tus santos. Amén. Dios omnipotente para toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendicimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida. Pero sobre todo por tu amor inmensurable en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo, por los medios de gracia y la esperanza de gloria. Y te suplicamos, nos hagas conscientes de tus bondades de tal manera que, con un corazón verdaderamente agradecido, proclamamos tus alabanzas, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y al Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración de San Juan Cristóstomo, Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento a fin de ofrecerte a nuestras súplicas en común, y que, por tu muy amado Hijo, nos prometiste que, cuando dos o tres se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero, la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amador de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, ahora y siempre, y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Hasta domingo próximo. Dios quiere. Amén.